Vida Bohemia Vida Bohemia Recordando nuestro amor Las promesas que me hiciste Cuando estabas junto a mi ¿Dónde estas? ¿Dónde estas tus juramentos? ¿Dónde estas? ¿Dónde estas tus promesas? Hoy muy solita me pongo a tomar Recordando que nada era verdad Hoy muy solita me pongo a llorar Recordando que nada era verdad Estoy otra vez en esta pastina Tratando de olvidar Pero no puedo ¿Dónde estas tus juramentos? ¿Dónde estas tus promesas? Cuando decías Que nunca me dejarías Amiga mía Yo también Te acompaño en tu dolor Pero el tiempo El tiempo Cura las heridas del corazón Estoy sentada En un bar Recordando nuestro amor Las promesas que me hiciste Cuando estabas junto a mi Estoy sentada En un bar Recordando nuestro amor Las promesas que me hiciste Cuando estabas junto a mi ¿Dónde estas? ¿Dónde estas tus juramentos? ¿Dónde estas? ¿Dónde estas tus promesas? Hoy muy solita me pongo a tomar Recordando que nada era verdad Hoy muy solita me pongo a llorar Recordando que nada era verdad Aquí en mi pecho y en mi mente Sigue escribiendo mentiroso Aunque la duda me siga matando Tomaré, tomaré para olvidarte Aquí en mi pecho y en mi mente Sigue escribiendo mentiroso Aunque la duda me siga matando Tomaré, tomaré para olvidarte Y ahí está El duque jaramero Dominando las treinta y seis cuerdas del arma ¡Saúl, Saúl, Saúl, Saúl y Borromán! ¡Baja, baja! ¡Sigue bajando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Junita más! Con cariño para mi gran amigo Alejandro Pizarro ¡Toda la vida por Mampagangaño ¡Ay, a muchos! ¡Sí o no! ¡Gracias! Construcciones Lapa De Ángel Lapa ¡Gracias por la cervecita! ¡Vamos, Yanet! ¡Esa vueltita, 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 vueltita! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ese pasito pa' acá, pa' allá, allá, ajá! ¡Y que baile la gente linda de Apurima! ¡Hagan caí! ¡Casta bailas! ¡Coparramba! ¡Sienta el ritmo, el sabor! ¡Y la verdadera carana femenina! ¡Con Yanet! ¡Yanet López!